Esto es como el viento. No lo vemos, pero es real. Vemos objetos desplazándose en contrasentido de los demás, mientras otros se sincronizan, mostrando inteligencia y voluntad propia. A pesar de la tecnología y telescopios lanzados al espacio exterior, la humanidad se sigue preguntando si estamos solos en este planeta o en el universo, mas sin embargo, aquí mismo en el cielo existe una actividad silenciosa que es como el viento, real pero invisible a simple vista. Con esta técnica de filmación, es posible filmar objetos masivos, como este que ven en pantalla. Presenta una forma triangular y apenas es perceptible para el ojo del telescopio. Y todo esto fue filmado en menos de 30 segundos, como verán en el vídeo original. Hola amigos, hoy estaremos hablando de cosas invisibles que están a nuestro alrededor y que usualmente no percibimos con nuestros cinco sentidos. En especial este fenómeno que ya muchos de ustedes saben, está en el cielo y no es visible a simple vista. Mientras aquí la vida ocurre de una manera normal, ven carros pasar, ven aquí es un día bonito. Sin embargo, como decía, hay cosas invisibles que no podemos ver porque estamos limitados a no verlas. Y aquí estamos filmando con un telescopio astronómico y en este caso, reitero, un equipo astronómico, como tal cual lo haría un astrónomo, ya sea aficionado profesional para filmar lo que ocurre en el cielo y sobre todo cuando bloqueamos el sol y exponemos la corona solar a través de este telescopio. ¡Suscríbete al canal! Todo esto ocurre en 30 segundos de filmación, por lo cual es necesario poner el vídeo en cámara lenta para un mejor análisis. Vemos cómo, mientras la mayoría se desplaza de izquierda a derecha, uno de estos se desplaza en contrasentido de los demás, mostrando así un desplazamiento lineal y controlado. Otros tantos se quedan casi estáticos e incluso podemos decir que interactúan entre ellos, demostrando que tienen inteligencia y voluntad propia. Y esto derrumba las teorías sin fundamento de que sólo se trata de partículas de polvo que muchos creen estar viendo. Pues ¿cómo sería posible anular la fuerza del viento y moverse con voluntad propia? Y para confirmar que esto es real, un objeto que presenta una forma triangular se muestra en pantalla, demostrando un desplazamiento lento y controlado. Cuando digo cosas invisibles me refiero a las altas frecuencias que el ojo humano no puede ver. Aquí tenemos este control remoto que si bien ustedes lo ponen enfrente de sus ojos y presionan cualquier botón o el botón de encendido, no van a ver esta señal infrarroja que emite. Sin embargo, las cámaras o celulares pueden ver. Esa lucecita que ven parpadear no se ve a simple vista. Esto es porque es una señal infrarroja que no es visible al ojo humano. Como dije al principio, eso es tan real como el viento que sopla donde quiere, pero no lo vemos. Igual pasa con esta actividad no humana. Existe, pero es invisible a simple vista. Y la hacemos visible cuando aplicamos este experimento. Gracias. 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 Gracias.